Y eso es todo, comunidad futbolera, Gustavo Humada, puntual, minuto 94, no hay más partido, resultado final, Antofa gasta 2, lo ganaba 1-0, se lo dieron vuelta 2-1, lo empata, lo tuvo para ganar, Nieto falla un penal tremendo, suma el primer punto en el torneo, pero no le alcanza para escalar, sigue siendo colista, o por lo menos penúltimo, y penúltimo equivale a descenso directo, Cogeliño. Uy, qué final, que al menos nos entregó la emoción que no había tenido el resto del partido, el tema es que queda un sabor muy muy amargo primero, y lo más importante porque no se gana, no se gana, estábamos jugando con otro equipo que está en la zona muy baja de la tabla, y Antofa gasta no fue capaz de ser superior a la Serena. Y con muy poquito, con dos o tres cosas puntuales, Serena se puso en ventaja, supo darlo vuelta, supo llegar al arco y causar peligro, no solamente con patrón al arco, sino que cuando tenía la pelota en tres cuartos de cancha, y Antofa gasta con una ráfaga de cinco minutos, la que vio algo de luz, pudo llevarse el triunfo y no deja ese sabor aún más amargo con el penal perdido de Bayron Nieto, pero aún así el saldo sigue siendo negativo porque hoy día por lejos fue el partido más bajo del cuadro Puma, hasta por lo menos los 80 minutos, muy muy poco fútbol, si no es que nada, una imprecisión aberrante en la gran mayoría de los jugadores, una cantidad de pases perdidos tremenda, errores groseros en la zona defensiva, reiterativos por parte del mismo jugador como es Andrés Roble, que ya no ha regalado un abanico de errores que han causado goles rivales, la nula participación del que estaba llamado a ser el goleador del equipo, que venía con quizás el refuerzo con mayor cartel de Antofa gasta de presente futbolístico, no ha podido dar dos pases buenos, termina siendo reemplazado y eso puede ser una señal muy fuerte a futuro, de lo poco rescatables podemos decir, a ver, el primer tiempo de Federico Bravo donde aportó salida, aportó conducción, siendo que no está él llamado a cumplir esa función, el problema es que después Basay fue inteligente, le puso a alguien encima de él, alguien que además movió el oído ofensivo de Serena y además neutralizó al 6 Pumas en su función ofensiva, y podemos decir también un buen partido rescatable de Brian Hurtado, que tiene velocidad, que tiene regate, le falta todavía, se nota que le falta todavía fútbol, penetrarse por los compañeros, llegar un poquito más al área, vamos a ver si ahora con la bajísima participación de López, él queda como el nuevo oficial del equipo, y rescatable también el ingreso de Andrés Super, que puso ese pase, no el pase en profundidad para dejar al 9 frontal al arco, pero al menos que te conectaba el mediocampo con la ofensiva, que te tenía, que te hacía tener el valor más cerca del arco, y no solo en profundidad, sino que también en tiempo, para que el resto del equipo llegue adelante. Ese tiempo más que entrega Super, a través de su conducción, y a través de un pase limpio, hace que, por ejemplo, se acerque Ledesma, que Cordero haya tenido tiempo para hacer la diagonal en el penal, el equipo se acortó, no estaba tan ancho, no estaba tan largo, Federico Bravo podía llegar incluso a opción de gol, se pierde un gol increíble ahí en un pase que le da a Super, y al menos mostró un poquito del fútbol que uno estaba pidiendo, que es el fútbol que queremos ver, pero para salir del fondo de la tabla se falta mucho, mucho, mucho más, mucho más, yo reitero mi comentario, lo dije la semana pasada, lo dije ahora, faltan al menos cuatro posiciones por corregir, y que no están en el plantel, y eso es crítico, eso es crítico porque la parsimonia y la negativa para, de la dirigencia, para reforzarse adecuadamente, el hecho que tengas que sacar a un extranjero para meter a otro en una posición que supuestamente estaba cubierta como el 9, y la poca inteligencia que tiene la dirigencia para negociar jugadores de nivel, te hace que, si uno dice, oh, ojalá lleguen tres o cuatro jugadores en cinco días, vamos a completar un plantel de 35 jugadores y volvemos a tener un plantel ancho, en el cual sale una, si hacemos un cambio, sale un jugador A e ingresa un jugador A2, no es que ingrese un jugador B, que te entregue algo diferente, vemos lo mismo, vemos lo mismo en el que entra y en el que sale, hoy día vimos alguna excepción con Andrés Zuber, pero el resto, poco y nada, Garitello podemos ir por fin a nota, primer gol con la camiseta de Antofagasta para Garitello, pero en la participación general no le cambió la cara al equipo, a nota, sí, participa, sí, es trascendente en el resultado del partido, sí, pero en la generación de fútbol, como para decir Garitello titular, o para decir el primer cambio en otras situaciones del partido, no, y eso es preocupante porque vemos solamente destellos, ciertos destellos de dos o tres jugadores y eso no alcanza de ninguna manera para situarte al menos en la mitad de la habla para arriba, que es donde tiene que estar el equipo. Comunidad futbolera, queremos leerlos, leerles, leerlas, estamos en vivo por YouTube, a HTV, por nuestro fanpage ealornoradio y por nuestra cuenta de Twitch, nuestro canal de Twitch, que comienza este 2022, estamos al horno. A ver, yo futbolísticamente, Cogeliño, quiero seguir o quiero continuar con este juego, llamémoslo análisis, en lo que nosotros planteábamos en la previa. Claramente, los rivales que ha enfrentado el cuadro Puma han sido rivales absolutamente ganables, Cobresal, Universidad de Chile, La Serena, hemos visto cómo los rivales de repente se aburren de tocarla entre los centrales, para atrás, para el arquero, para el lateral, el central que no pasa la mitad de la cancha, y a este equipo, a este tipo de equipos que realmente, salvo haber Valencia en el cuadro de Serena, que le cambia un poco la cara, pero intermitente, ¿qué te puedo decir de Cobresal la primera fecha? Un gol de pelota parada, de otro partido, el gol de otro partido, Universidad de Chile, o sea, de lo que estamos viendo, que no nos gusta, no se ha corregido nada. Comparto absolutamente con tu lectura y comparto absolutamente que es muy difícil que se corrija si son los mismos protagonistas los que se siguen equivocando. Andrés Robles, Bayron Nieto, Manuel López, Diego Orellana, Marco Collao, es muy difícil así. Hoy nos preguntábamos, y menos mal que cada cosa que nosotros nos planteamos tiene un fondo, porque finalmente hemos tenido una respuesta, por lo menos en este partido, en esta jornada, de que en la banca sí, entre comillas, estuvo la solución. Pero es una solución parche. Es como cuando tú pinchas un neumático y bueno, lo tienes que llevar a la vulca para que te lo parchen. Tú puedes llegar, quizás si le echa un poco de aire a la bencinera, pero no puedes andar con el neumático con un orificio sacándote aire, porque eventualmente te va a dejar tirado. Te va a dejar tirado el neumático. Tú lo tienes que arreglar. Y en ese arreglo, ni Tolizano, ni Rebeco, que lo ayudan muchísimo en los entrenamientos, que Robert Prieto, que tuvo que dar la cara el partido pasado cuando se pierde contra la U, en el fondo, cuando vemos al entrenador girar la cabeza en los partidos y pedir respuestas o mirar incrédulo a sus ayudantes, esa señal a mí no me gusta para nada. Yo veo a un Tolizano que no sabe a qué liga está, a qué liga vino. Yo veo a un Tolizano que todavía no se adapta a la liga chilena. Hoy, yo no sé si Basay estuvo tan mal, pero realmente los cambios los leyó primero él y eso hizo que Serena se pusiera en ventaja y creo que los mismos jugadores quizás se sintieron como con una cierta displicencia porque Antofagasta realmente no generaba nada y aparece un gol de Tello que realmente es de otro partido también es casi milagroso primero porque anota a Tello segundo porque es gol de jugada y después viene un penal que efectivamente fue penal en un minuto donde Antofagasta realmente dijo bueno, vamos para adelante a ver los huevos que no se malinterpreten cuando uno dice hay que meter huevos es cuando el equipo tiene coraje al marcar tiene coraje al pelear un balón dividido tiene coraje al marcar tiene un coraje superior al rival aquí no hubo coraje superior al rival aquí hubo una inercia una vergüenza deportiva porque estos muchachos entienden que dentro del momento de crisis perder este partido significaba probablemente también perder al entrenador probablemente un terremoto pero de proporciones bíblicas al interior del plantel y claro te da un poco de oxígeno este empate porque bueno no se pierde un partido que realmente Antofagasta lo tuvo que haber perdido como también lo pudo haber ganado pero otra vez la falta de jerarquía la falta de jerarquía yo creo que Antofagasta es el veneno para la jerarquía y no solamente por los jugadores que participan en cancha sino que como lo decía Cogeliño ¿quiénes son las personas que eligen a los jugadores que visten la camiseta del Puma? ¿cómo Diego Orellana va a jugar en primera división? ¿cómo Marco Collao después de que llegó del 2018 todavía no lo vemos subir un peldaño de nivel? ¿es el mismo jugador? ¿es el mismo jugador? ¿cómo Garitello viniendo de una campaña préstamo porque a él se le envía préstamo luego de fracasar el primer semestre del año pasado a Rangers y es titular ¿cómo? 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 a ver esto que no se entienda mal por favor esto no es calentura esto es análisis en frío ¿cómo es posible que podamos decir que un delantero que si bien mete goles en la B se puede poner la 9 de un equipo de primera división como Manuel López que hoy no la tocó hoy no la tocó son cosas que uno intenta entender y la verdad que no lo logra entender y lo otro bueno jugadores como Robles jugadores como Orellana jugadores como Matías Fredes que a él si le podemos dar un poco más de elástico le podemos poner quizá un colchón ante esta caída quizá hablando figuradamente porque es un jugador en formación prácticamente es un jugador en proceso aunque es parte del primer equipo él no está de titular por nivel él hoy día sumó 45 minutos por el reglamento sub 21 y fíjense lo que es jugar con uno menos 45 minutos en un partido que era una final es una final y no se logra ganar se logra empatar solamente vamos a tener que estar muy atentos a lo que haga Calera Calera tiene un punto con un partido menos que mañana reciba Cobresal y Coquimbo que mañana reciba Palestino Audax Italiano tiene lo mismo que Antofagastan tres partidos un punto un empate que consigue hoy en el Monumental dos derrotas tres goles a favor y cinco goles en contra veamos cómo va a quedar la tabla finalizando sobre todo lo que tenga que ver con Calera o Coquimbo pero finalmente este partido creo que no merece nada más que decir zafamos zafamos la crisis se mantiene futbolísticamente el entrenador está muy perdido jugadores que por ejemplo Cordero de lateral si no sirve Cordero de lateral bueno ponme a Cornejo ponme a otro de central Cornejo hoy no sé si cumplió también pero por lo menos es alguien que no desentonó como desentona por ejemplo Héctor Roble vamos a ver qué pasa en estas dos visitas muy bravas muy bravas contra Autax italiano equipo directo y contra Coquimbo unido equipo directo en esta mini pelea por el descenso que se arma ya solamente al comenzar la liga chilena y no tratamos de ser nada más que objetivos en el análisis que nos merece la calidad de equipos que está enfrentando el Puma porque qué va a pasar cuando el día de mañana después de la visita a Coquimbo y a Autax tengamos que recibir a Colo Colo qué va a pasar cuando el día de mañana después de Colo Colo tengamos que recibir a Calera o cuando tengamos que recibir o visitar a Higgins o cuando tengamos que recibir o visitar a Curicó que hoy es el líder del campeonato estamos jugando contra los equipos más malos del torneo y contra los equipos más malos del torneo nosotros parecemos los más malos es preocupante es preocupante pero yo te digo no sé si es porque me tocó relatar el partido hoy y porque realmente llegó un minuto de clímax total pero ahora estoy tranquilo sabiendo que no se perdió porque si se hubiese perdido este partido viejo yo no sé qué hubiese pasado yo te digo esto es información pero también con un poco de de instinto yo no sé si Tolizano está tan seguro en su puesto conociendo a JS conociendo cómo se maneja JS yo creo que hoy si se perdía ya estaban buscando técnicos Jorge Liño me quedo con lo que señalaste que que va a pasar cuando enfrentemos equipos de mitad de tabla para arriba porque a ver el Coresal siempre es una mosca en la sopa pero un equipo que vemos la calidad es de mitad de tabla para abajo Serena también es un equipo de mitad de tabla para abajo yo creo que Antofagasta se pone seriamente el traje de equipo que va a pelear permanencia es candidato al descenso Antofagasta o sea sin ninguna duda sin ninguna duda porque lo poco rescatable que hemos visto del cuadro Puma han sido destellos que que no logran consolidarse si quieren una idea sea de juego sea de actitud sea de técnica etcétera lo negativo o lo inexistente está muy por sobre lo que hay sobre cual podemos aferrarlo para aferrarnos para algo mejor y el tema es que bueno no quiero entrar meter al debate también todas las cosas extrafotolísticas que están pasando pero esas siguen no es que el ambiente dentro de la institución esté esté bueno o que mejore con un empate yo creo que nos salvamos de la crisis absoluta con este empate pero pero el mal momento sigue y yo creo que va a seguir de partida que no podamos jugar en nuestro campo o sea Antofagasta estamos regalando la localía vamos a regalar la localía yo creo por la primera rueda y eso es gravísimo porque además la estamos regalando con un equipo que no tiene condiciones para pelear mitad de tabla siquiera porque nos vamos a tener que quedar seguramente con lo que hay durante todo el resto del campeonato salvo un movimiento que no hemos visto nunca dirigencialmente en cinco días como para encontrar soluciones como para también de una vez por todas prescindir de jugadores o sea a mí yo prescindiría ya de por ejemplo de Andrés Robles me da lo mismo que haya que se haya empezado el campeonato viejo no puedes la serie de errores que has tenido durante doctor en Antofagasta ya es demasiado y así hay que hacer una cirugía mayor hoy día ya en la institución y no se ve por ni un lado yo todavía no he querido entrarle mucho a a Dolizano pero hoy día la idea de fútbol fue bajísima no se ve absolutamente nada de lo que habíamos destacado de lo poco que habíamos destacado ante Cobresal y la U y y no sé espero que no reine la confusión en el cuerpo técnico donde es lo único donde puede haber cabeza fría hoy porque ellos vienen recién llegando están con el ánimo más menos fresco nos han comido todos los malos ratos institucionales que vienen arrastrándose desde hace años y por ahí puede haber una solución creo yo pero si entran en en esa en esa bola de pelos que se está convirtiendo el club la cosa se va a poner muy 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 fea hoy día para mí veo muy poco sobre puedo destacar cosas puntuales el partido pero algo que me levante el ánimo para lo que viene difícil bueno comunidad futbolera hoy día hay aguante y estamos solicitando entrar a la conferencia de prensa de Juan Domingo Tolizano ¿qué le podemos preguntar al míster? ¿qué le podemos preguntar al míster? bueno ahí está dame un segundo dame un segundo Cogiliño por favor dale tú con algún análisis para hablar por interno con Moy y coordinar lo de la conferencia dale dale bueno aprovechar de leer los comentarios de la de la comunidad futbolera voy a leer desde el último hacia atrás Juan Vergara nos dice Nieto López Collado Oriana Teo Robles Uribe cuadra Magalá de pasta necesitamos gente de casa jóvenes con ganas con pasión Felipe Castro nos dice que el Puma está en crisis y concuerdo con él esto pasó el año pasado cuando el equipo se quedaba sin Tobías el equipo no jugaba nada es parte también de lo que hemos hablado en este rato el año pasado no sostenían individualidades porque colectivo no había no había y ahora resulta que no existe la individualidad que nos salven pero errores individuales nos están condenando aún más sumado a la falta de trabajo colectivo estamos peor estamos claramente notoriamente peor que la temporada pasada Michael Bustamante nos dice está quemado Manu López tal vez un habilitador podría mejorar este esquema no funciona muchos están pidiendo un armador muchos están pidiendo un armador el tema es yen y nos y dudo mucho que Antofagasta llegue un armador que solucione por sí solo el tema del juego de Antofagasta se necesita un armador obviamente o alguien que te meta un pase entre líneas sin lugar a duda pero eso tiene que ir con un trabajo colectivo con una idea de juego en la cual el armador que se necesita le trae una solución pero él también vea variantes dentro del partido para poder tocar porque si no tenemos nadie que se la muestra o nadie que se la toque el armador va a pasar desapercibido Luis González nos pregunta Luna de copia ¿por qué no lo traen? para mí Luna no tiene nivel ya de primera división ahí discrepo con Luis un jugador que no tiene no tiene físicamente no está para primera creo yo Matrix nos pregunta cuando llega el 9 que pidió Torizano la única opción hasta ahora la más cercana ha sido Gabriel Torres el tema es que se tiene que eliminar el cupo de Agustino Can porque se le está buscando club no ha sido inscrito aún el uruguayo pero es un tema importante porque si aún cuando no se le inscriba o no llega un extranjero ¿qué pasa? ¿se le dejará sin ficha? difícil que una dirigencia que no gasta casi en un kilo de pan va a gastar va a dejar así un jugador pagándole un sueldo jugar extranjero sin ficha está complicado ese tema Luis Lucas Montoya nos dice Antofagasta debe cambiar el esquema jugar con un rombo al medio y dos arriba así funcionaría mejor el ataque sí estoy muy cercano a esa idea para mí el 4-3-3 o el 4-2-3-1 Antofagasta está totalmente obsoleto por por los jugadores que tiene Milenko ahí nos hace una pregunta para la para la conferencia si pidió algún conductor de juego habían conversaciones con Cañete sí hubieron pero viejo o sea no le vamos a preguntar si pidió él algún jugador porque sabemos que Tolizano a ver por ejemplo en la semana se probó un 9 que ni la tocó en el entrenamiento y llegó recomendado por Tolizano viejo entonces no creo que Tolizano tenga el crédito para él decir mira saben qué quiero a este y es lo que yo planteo y lo planteo pero con muchísimo respeto y muchísima altura qué conocimiento tiene Tolizano del fútbol chileno y te cambio un poco más qué conocimiento tiene Tolizano del fútbol sudamericano como para decir mira este me va a servir yo creo que yo creo que el Puma el Puma tiene que empezar a entender de que tácticamente los partidos los tiene los tiene que trabajar tiene que ser un equipo más duro tiene que ser un equipo que no que no sea manco a la hora de sacar una pelota o sea si tú tienes un equipo defensivo eso perfectamente puede ser meritorio a la hora de contragolpear por ejemplo si tú tienes un equipo ordenado atrás alguien que no que no se mande las macanas de Roble alguien que sea más consistente que Nieto con un lateral izquierdo que no sea Cordero porque Cordero lo queremos ver en la zona en la zona media me parece que que acá y aquí yo decía en la tarde en Twitter me sumaba a un comentario que hizo Moy Aracena Puma Sinteguino nuestro experto en fichajes de que mucha gente y Moy comparte que no hay plantel creo que también Cogiliño lo mencionó parceladamente en la transmisión muchos de ustedes en el chat la gente que nos ha seguido en esta transmisión pero viejo no nos podemos quedar con que no hay plantel o sea como un entrenador de fútbol a ver te cambio la ecuación hoy por hoy pongámosle que el colista no sea Antofagasta pongámosle que el colista sea Melipilla o sea Santiago Morning o sea estamos dando por hecho de que hay equipos que no pueden competir por la plantilla que tienen o sea no nos podemos escudar en que no hay plantel el que tiene que hacer de este fardo de jugadores un equipo es el entrenador ahora si el entrenador insiste con Orellana si insiste con Roble si insiste con con Nieto Nieto no tiene competencia en el equipo Nieto es seleccionado chileno Nieto está llamado a ser el lateral derecho del mundial de catarsis que vamos al mundial el reemplazo a Mauricio Isla viejo derribamos mitos de alguna vez por todas entonces me parece que la pregunta que cae de cajón al técnico es que si después de tres partidos en liga chilena él siente que ha aprendido alguna lección en base al once titular que está parando porque los partidos están perdiendo los primeros tiempos ojo con eso en el segundo tiempo Antofagasta ha intentado levantar lo intentó con Cobresal lo intentó con la U pero como como llega la jugada de riesgo por centro por caballazo imagínense en este en este partido también hubo una falta de un córner que se convierte en penal como lo hizo también en Santa Laura del Puma la semana pasada pero no podemos convertirnos en ese equipo chico mediocre de complicar al rival cada vez que sirvamos un córner o sea se necesita más juego y esta liga chilena me van a perdonar la Chilean Premier League hoy día vimos equipos que por momento Antofagasta yo no sé si quería tanto ganar el partido y Serena ganando el partido jugando mejor que Antofagasta no quiso meter el tercero no fue en busca del tercero entonces no nos podemos quedar tampoco con la mediocridad de decir bueno es lo que hay el equipo del frente igual juega yo creo que este equipo tiene todavía mucho potencial pero claramente hay jugadores que están lesionados hay jugadores que no están bien desde lo físico y tiene que haber un volantazo con eso o sea me va a perdonar el presidente si yo fuera Tolizano pero si usted presidente quiere mostrar algún jugador bueno la gran pregunta es ¿qué es lo que va primero? ¿mostrar jugadores que son mercancía son prácticamente una moneda de cambio o quieres ver ganar al equipo? y yo creo que esa es la pregunta que se tiene que plantear el técnico esa es la pregunta que yo le quiero hacer ahora en conferencia ojalá me puedan me puedan regalar dos preguntas una creo que va en ese sentido ¿qué lección él ha aprendido en estos tres partidos de liga chilena siendo un DT debutante en esta liga y lo otro si está comprometido con hacer mejor jugar al equipo o está comprometido con otras cosas porque si no no se entiende no se entiende por qué Orellana es titular no se entiende por qué muchos jugadores son titulares ahora sí disculpa Marce el tema es que para mí la calidad de los jugadores tampoco hace que Antofagasta porque hay equipos que no tienen fútbol pero se transforman en equipos duros recios rocosos odiosos para quien tenga al rival que tiene al frente pero tampoco vemos que la solución puede ir por ahí quedamos en un limbo en el cual no podemos definir la calidad del equipo de Antofagasta si podemos definirlo con un adjetivo técnico rápido intenso defensivo contra golpeador duro ninguno ninguno y eso eso para mí lo que más me preocupa porque seguimos esperando una idea de juego que no aparece desde hace mucho mucho rato bueno creo que ya tengo las dos primeras preguntas ojalá fuera mucho más pero le voy a preguntar si si él ya se me va a ocurrir la forma no quiero comprometerme tanto textual pero le voy a hacer la siguiente pregunta comunidad futbolera a ver si están conmigo a ver si congelino está conmigo si estos tres partidos le han servido de elección para darse cuenta de qué jugadores están a la altura o no de lo que él pretende o de cómo puede con estos jugadores formar un equipo ganador que claramente no lo está haciendo y la segunda pregunta si se nos permite es que si él con este rendimiento se siente seguro en el cargo porque creo que también hay una premio en ese sentido creo que en algún minuto él se tiene que dar cuenta y ojalá que este sea el inicio para que lo haga de que Antofagasta perfectamente puede ser un equipo que pelea abajo pero eso no significa que no se patea el arco eso no significa que sea un equipo tan 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 medio pelo a la hora de evaluar rendimientos personales y yo creo que esa es la ecuación que está haciendo fractura que está haciendo quiebre y cuando hablamos de individualidades bueno creo que todos entendemos cuáles son los jugadores que no pueden aparecer más entonces si es que llegasen a aparecer nuevamente la próxima fecha la subsiguiente la subsubsubsiguiente entonces cuál sería automáticamente nuestra primera impresión claramente que el técnico no tiene entendimiento de lo que está pasando y yo pongo a ver no pongo en duda el profesionalismo de Tolisano sino que pongo en duda realmente cuánto escucha de la gente que son empleados del club que saben lo que pasa en la interna del club y que realmente yo no me explico si son capaces de darle respuesta colegas qué tal gusto saludarlo buenas noches cómo están me gustaría preguntar directamente cuántos de acá van a realizar su pregunta respectiva relacionada a la conferencia postpartida si me pueden decir mediante esta vía buenas noches mister cómo está un gusto hola cómo estás si me permite quiero recoger lo que acaba de decir usted reconoce que hay falencias graves en defensa reconocemos nosotros o muchos de los que vimos este partido los que hemos visto las tres fechas que no hay juego colectivo en el medio campo algo que alimente la zona de ataque usted en estos tres partidos de liga chilena reconoce alguna lección o está pensando en ajustar eso porque finalmente es una cosa de intérpretes estos estos cúmulos de errores hay cosas de jugadores puntuales rendimientos individuales usted cree que es algo colectivo y si es algo individual usted piensa hacer ajustes por lo menos en el once titular para el próximo partido a ver yo particularmente es una es una pregunta que la podemos debatir un rato porque yo creo que si vamos al partido de hoy hoy no estuvimos bien en algunos momentos y capaz en algunos nombres no tuvimos el mejor funcionamiento pero la realidad es que creo que el equipo venía de jugar un buen partido diezmado lo termina perdiendo por un movimiento desafortunado en lo táctico a nivel defensivo y hoy volvemos a padecer de algunas digamos necesidades yo creo para esto es un equipo cuando algunos no andan del todo bien los que vienen del banco te pueden dar una mano y hoy sucedió el ingreso de Super y de Iván nos da mucho fuego van a tener que empezar a participar seguramente un poco más recuerden que en la primera fecha no teníamos muchos futbolistas actos Iván venía a recuperarse en una lesión fue al banco llegando con los gustos el segundo partido es un poco más completo hoy creo que el equipo teníamos argumentos para cambiar y lo logramos en la segunda parte mejorar capaz no ampliamente pero sí un poco pensando en lo que nosotros pretendíamos pero bueno en línea general vamos a ajustar yo me ocupo yo creo que tenemos los futbolistas correctos hay que llevarlos a su máxima expresión hay que presionarles para que ellos hagan el trabajo que creemos nosotros que es necesario y la lección siempre te deja el día a día y los partidos te dejan cosas para remarcar y para si tú lo quieres como un concepto para aprender en este caso es que tenemos que tener mucho más sostenimiento de los buenos momentos muchos más argumentos para poder sacar la pelota muchos más argumentos cuando te presiones y tener en este en este momento la posibilidad de que nuestros futbolistas nos entreguen el máximo tenemos que sacar lo máximo de ellos nosotros le vamos a entregar los argumentos para que ellos lo hagan y bueno seguir trabajando porque no hay otra forma de conseguir victorias que a través del trabajo bueno comunidad futbolera vamos a ir cerrando esa fue la pregunta que se nos permitió hacer creo que hicimos pensar al director técnico y y lo otro que que él reconoce tácitamente que que Ocampo no lo va a tener en cuenta confirma la llegada próxima de Gabriel Torres Gabriel Torres como nos informó nuestro experto en fichaje en Moyaracena estaba muy calentito se metió otro club eso enfrió las cosas pero el otro club finalmente desiste de de Gabriel Torres porque es Audax italiano el otro club que hoy creo que estaba amarrando a Marcelo Larrondo ante ante la caída entre comillas del pase de Torres fuerza Audax se reactiva a lo del Puma y creo que Gabriel Torres ya Moy lo confirmará porque él es el experto el que tiene la noticia minuto a minuto cuando 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 estará llegando el panameño a la ciudad de Antofagasta y también dice prácticamente en el buen chileno si el presidente se raja podremos tener otro refuerzo más y yo creo que el paladar del técnico tiene que ver con con la gestación de juego el motivo de nuestra pregunta es hacer pensar al DT con mucho respeto quizá en otro momento lo hubiéramos preguntado con otro tono pero no ha meritado el caso Tolizano no es que tenga espalda sino que estamos con con la gente que siente que opina de que el entrenador también necesita tiempo bueno creo que ya se dio cuenta en tres partidos que hay jugadores que no pueden ser titulares y si él considera que hay recambio en la banca me imagino yo si quiere ver jugar mejor al equipo tendrá que alinear un once distinto frente a Audax Italiano en la Florida Cogiliño treinta segundos máximo un minuto y cerramos la transmisión si anoté ciertas cositas en que estoy de acuerdo lo que se ha dado a Torizano obviamente que hubieron errores defensivos groseros que falta ser más amplio en el dominio entonces hasta dominó el partido diez minutos los últimos diez minutos la lo más complicado que se hace semana a semana la necesidad de ganar que los cambian en el segundo tiempo algo aportaron a que Atofagasta terminara con la posibilidad de ganar el partido y lo otro que estoy de acuerdo es la necesidad que tiene el cuerpo técnico que para mí es titánica de entregarle mucho mayor argumentos al equipo de la generación de fútbol y de la salida en que estoy en desacuerdo ahí le habló de una presión de la Serena en el primer tiempo yo no vi un equipo que presionara en la Serena lo que se acercó fue gracias a errores de Atofagasta y la Serena tuvo la pelota mucho más que el cuadro Puma señaló que Atofagasta jugó un buen partido discrepo de eso y bueno el detalle de no lo dijo no dijo la palabra pero él sintió que el partido terminó como una pichanga cosa de que cosa que dice mucho un poquito del desarrollo del juego y bueno y lo otro que también fue tácito en señalar que no va a utilizar a Agustín Ocampo así que se espera la llegada del 9 y quizás otro más como señalaba recién así es comunidad futbolera agradecidos en nombre de todo el equipo estamos al horno EAH comunicaciones 2022 en nombre de Moya Aracena detrás del del switch Marcelo Gómez Cogeliño que les habla Marcelo El Cheloy agradecido por la sintonía gracias por quedarse hasta el final previa 90 minutos y conferencia con todo el análisis con todo el estilo EAH como siempre transmisión 100% partidaria del Puma para Pumas para hinchas Pumas de verdad no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales pueden compartir este contenido y muchos otros de los que tenemos en nuestras distintas cuentas en Youtube EAH TV nos pueden regalar el último like nos pueden regalar la última suscripción por Twitch en vivo ahora estamos bájense la aplicación twitch.tv slash estamos al horno la pueden abrir desde sus ordenadores desde algún computador PC, laptop tablet y un abrazo muy grande a la comunidad futbolera el fanpage en Facebook gracias por estar atentos hoy la verdad que milagroso el empate pudo haber sido más milagroso con una victoria el penal que erra Nieto pero vamos a estar ya preparando en la próxima fecha frente a UDAX italiano en otra final en otra final del mundo buena noche comunidad futbolera descansar y nos vemos próximamente abrazo grande chau 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 ¡Suscríbete al canal!